¡Hola a todos! He CapturedLeak27 y vamos a empezar con el tutorial inmediatamente porque odio a los youtubers que se tiran media hora hablando de cosas que no le importan a nadie y después inician el tutorial. Muy bien amigos míos, para jugar a este fantástico videojuego lo primero que tenemos que hacer es, lógicamente, descargarlo. En la descripción del video vais a tener un link tanto del videojuego Yu-Gi-Oh! 5Ds Willy Breakers como del emulador necesario para jugarlo. Si ya tenéis un emulador que sirva para jugar, pues lógicamente no lo descarguéis. Por ahora vamos a copiar el link de Mega, si es que el maldito ratón me deja. Nos vamos a Google Sama. Esperamos a que se abra esta mierda. Na 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 na, esta cosa tarda en abrirse. Na 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 na, tarda mucho en abrirse. ¡Vamos coño! Pues nada, a esperar media hora. Internet de los chinos. Internet de los chinos. Vale, por fin. Venga. Vamos, vamos. Ahí estamos. Perfecto, copiamos el link de Mega, que vosotros, bueno, con un simple clic ya lo tenéis. Y mientras se descarga esto, nos vamos a descargar emulador. Quita coño, no me importa Java. Java es una mierda, no me importa. No he recomendado Java, ni siquiera recuerdo que es Java. Copiamos el link del emulador, que bueno, vosotros ya os lo he dicho. Un simple clic en la descripción y ya os manda aquí. ¡Hala! Descargar. No tenéis publicidad, no tenéis nada, todo perfecto. Dos simples clics. Mira, el emulador va a tardar muy poco. Genial. Eso significa que mientras se está descargando y voy explicándoos esto y todo, tranquilamente puede terminar de descargarse el juego. Pues hala, venga. Una vez que ya se descarga el Dolphin, tenemos que esperar unos segunditos para que se complete 100% Full HD de la descarga. Y una vez que se complete, pues podremos trabajar en ella. Si le doy clic derecho, ¿pasa algo? Ah, bien. No pasa mucho. Bueno. Pues... Básicamente creo que me he currado este tutorial lo mío, ¿eh? Creo que me lo he currado. Me he dejado ahí los archivos de forma que se pudieran descargar fácilmente. Mira, ya se está descargando por fin. Pues hala, este es mero capricho mío. Si queréis hacerlo, lo hacéis. Si no, me vale verga. Por cierto, ya hemos terminado de usar esta mierda de documento. Ha la borrado. Y no solo borrado, sino que nos vamos a la papelera de reciclaje y lo eliminamos por completo. Y si hubiera alguna forma de eliminarlo después de eliminarlo de la papelera, también lo eliminábamos. Válgame la redundancia. Nos pasamos el Dolphin al escritorio. Cerramos esto. ¿Cómo va la descarga? Vale. Le queda todavía un poco. Y ya tenemos el Dolphin, amigos míos. ¿Se puede extraer? No, no se puede extraer. Pues hala, da igual. Doble clic. Y ya está. Nos lo pasamos al escritorio si queréis. Si no, me da igual. Haced lo que queráis. O sea, es vuestro emulador ya. A mí no me importa cómo sea que lo tengáis. Mira, aquí ponía Extract. Bueno, pues ya da igual. Es que de todos modos, ¿qué más da? Si simplemente se puede pasar al escritorio así. Vosotros extraedlo si sabéis cómo. ¡Ya está! Ya tenemos el Dolphin en el escritorio. Ya podemos borrar esto, pero definitivamente. A la puta. Fuera. Vamos. A tomar por saco. Totalmente eliminado. Eso ya no nos interesa para nada. Ya tenemos el Dolphin, amigos míos. Ahora, doble clic. Y abrimos el Dolphin. Y aquí, como veis, tenemos dos Dolphins. Veréis. Si vuestro ordenador es de 32 bits, descarga... Bueno, ya tenéis aquí el Dolphin de 32 bits. De hecho, si es de 32, pues borrad el de 64. Y si vuestro Dolphin es de 64 bits, pues ya tenéis este de aquí. ¿Veis? Ambos son iguales. Ambos iguales. Solo que uno funciona para 32 bits y otro funciona para 64 bits. Pero bueno, el caso es que tenéis aquí los dos. Da igual de qué es a vuestro pez y ahí lo tenéis. ¿Cómo podéis mirar si vuestro pez es de 64 bits o de 32? Pues no me acuerdo. Lo siento, ningún tutorial puede ser perfecto. Así que mala suerte. Bueno, ¿cuánto le queda a esto? Uh, 69%... Ay, Dios mío. Ay, que justo iba por el 69%. Pues nada. Bien, ya casi se descarga. ¡Perfecto! Por fin descargado. ¡Oh, yeah! Una vez que se descarga, hacemos lo mismo de antes. Cerramos esto ahora mismo, que ahora mismo no me interesa tenerlo abierto. A ver si se termina de descargar. Y una vez que termine, nos vamos muy felizmente... O sea, lo pasamos muy felizmente al escritorio. Si es que termina de descargarse del todo, porque esta maldita cosa se queda como si estuviera trabada. Como, yo que sé, la liebre cuando se durmió cuando corría contra la tortuga. ¿Entendéis, no? Es un ejemplo muy vieja escuela. Vale, por fin. Venga, por fin. Por fin. Venga. Pasamos esto al escritorio. Uno con 45 GB. Ves ahí te pone... No pesa mucho el juego, la verdad. ¡Hala! Ya lo tenemos. Genial. Esta mierda la cerramos. Esta mierda la cerramos ya del todo. Ya no lo necesitamos para nada. Ahora lo único que importa es esto. Doble clic. Esta vez lo voy a dar a extraer. A ver si así os lo enseño. Escritorio, sí. Pues hala. Y se extrae tranquilamente en el escritorio. ¿Veis? También se puede hacer así. Si es que se puede hacer de las dos formas. Lo pasas tranquilamente al escritorio. O simplemente... ¡Pam! Le das a extraer y a tomar por saco. Botón Windows. Equipo. Propiedades del sistema. Y ahí lo tenéis. ¡Bam! No sé cómo será para el Windows que vosotros tengáis. Pero bueno. No puede ser mucho más difícil. Así que genial. ¿Ya ha terminado esto de extraerse? Todavía no. ¡Anda nariz! Esto es lo que tarda, de verdad. ¡Ay! Venga, que ya termina. ¡Oh! Por fin ha terminado. A tomar por saco. Pues hala. Quitamos esto. Por cierto. Si os preguntáis por qué no he quitado esta mierda. Es por esto, básicamente. ¿Entendéis, no? Vale. Pues hala. Una puta mierda que se queda así. No sé por qué. Eliminamos esto definitivamente. Nos vamos aquí. Lo eliminamos también definitivamente. Perfecto. ¡Joder! Perfecto. ¿Y qué tenemos que hacer ahora? Vale. Ahora simplemente abrimos esto. Y mirad lo que trae. Únicamente trae esto, ¿vale? Ya está. Aquí ya está todo. Este es el juego entero. Y ahora para abrirlo. Nos vamos a Dolphin. 64 bits. Le damos doble clic. Y bueno, aquí, como veis, ya lo tenía yo abierto. Pero vamos, no pasa nada. Le damos archivo. Abrir. También vale si le damos aquí mismo. Vale. Abrir. Lo buscamos. Aquí está. Yu-Gi-Oh! 5Ds. Willy Breakers. Doble clic. Y se debería abrir. Si no ha salido nada mal. Sí. Confirmamos. Confirmamos. ¡Confirmamos! ¡Woo-hoo! Se abre perfecto. ¡Oh, yeah! ¡Qué crack! ¡Qué crack! ¡Qué crack somos! Bueno. Como podéis ver aquí, el ratón se vuelve un poquito loco. Muestra el reloj todo el rato. Pero bueno, eso da igual. Eso da igual porque el juego, de todos modos, funciona a la absoluta perfección. Extraordinario. Si queréis hacer doble clic, pues mirad. Alt más intro. O sea, si lo queréis poner entero, se abre el menú este porque está... El control está asociado a esta tecla, básicamente. Ahora, perfecto. El juego se abre de maravilla. Ya se quita eso por fin. Y esta es mi partida. Aunque claro, a vosotros os vendrá sin mi partida, lógicamente. Vamos a cerrar esto. ¿Quieres detener la emulación actual? Sí. Ok, chicos. Os quiero decir una cosa, ¿vale? Primero, voy a probar si funciona en el de 32 bits. Porque así de crack soy yo. A ver. Vale. De momento me sale esto. A ver. Dale doble clic. ¿Me funciona igual? A ver. Ah, pues parece que sí, ¿eh? Lol. Esto no lo sabía yo. Y encima parece que va más rápido. ¿What? Bueno, pues nada. Qué bien. Me funciona en ambos emuladores. No sé por qué, pero bueno. En fin. Supongo que la versión 64 bits es mejor que la de 32. Así que si me funciona en la de 64, por huevos me tiene que funcionar en la de 32. Bueno, lo que os quería decir una cosa. Chicos, esto es serio, ¿vale? Atención a lo que os voy a decir. Es probable que se arme un pequeño error, ¿vale? Un pequeño error. Yo me voy a este dolphin, por ejemplo. Este dolphin. Y, amigos míos, es posible que cuando abréis el juego no os funcione. Si esto falla, le dais aquí, a configuración. Creo que era configuración. Ya no recuerdo dónde está. ¿Dónde mierda está, tío? ¿Estará en gráficos? ¡Ah! Vale, sí, perdón, perdón, perdón. Está en gráficos, vale. Si no os funciona, le dais a gráficos. Y es posible porque tengáis el motor puesto en Direct 3D 11, ¿vale? Si no os funciona, probad a cambiarlo a 9, ¿vale? A Direct 3D 9. Ya está. Una vez que ya le deis a esto, lo cerráis y lo volvéis a intentar. ¿De acuerdo, chicos? Porque algunas personas que estuve testeando con ellos... Sí, estuve utilizando a gente de mi Discord como conejillos de indias. Les pedí que se lo descargaran y algunos me decían que no les funcionaba. Pero, por suerte, tenemos a un experto en el Discord que sabe bien de emulador, de Wii y tal. Que el buen chico sabía arreglarlo. Así que nos dio este consejillo y ya está. Así que, chicos, hasta aquí el tutorial de hoy. Espero que os haya gustado. He intentado explicarlo todo lo mejor posible. Si veis que algo falla o si tenéis algún problema de lo que sea, por favor, escribidlo en los comentarios y os responderé con la mejor solución lo antes posible, ¿de acuerdo? Esto ha sido todo. Mis redes sociales las tenéis también en la descripción del vídeo. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias!